¡Suscríbete! 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 Ahora que lo tenemos ya dentro del juego y ha pasado un día más o menos, uno o dos días, pues podemos hacer las comprobaciones pertinentes. ¿Dónde puede realmente que sea más significativo? Pues bien, para el resto de tropas aéreas como pueden ser globos, baby dragon, como pueden ser montadragones o incluso dragones eléctricos no se nota en absoluto. Porque estos 200 puntos de daño extra que hace por segundo el antierio apenas son significantes porque, bueno, pues el antierio, o sea, por ejemplo, para matar a un dragón eléctrico el antierio necesita 10 disparos, antes necesitaba 10 y ahora necesita 10. Donde sí que se puede mininotar un poco es en el tema de los dragones y los sabuesos de lava. Estas son las dos únicas tropas donde, si el antierio, por ejemplo, antes necesitaba, pues eso, 9 disparos, por ejemplo, para matar un dragón, ahora necesita 1 menos. El sabueso de lava, por ejemplo, si no recuerdo mal, antes necesitaba 16 o 17 disparos, ahora necesita 1 menos. Por lo tanto, son las dos únicas tropas donde puede verse un mínimo afectado. Pero, claro, ¿qué es lo que sucede? Que realmente los antierios hay que tener en cuenta que no es nada trascendente por una serie de motivos. Para empezar, porque en la aldea solo tenemos 4 y puede parecer una obviedad, pero es que encima cualquier diseño medio profesional tiene los antierios, y os estoy mostrando diferentes tipos de base, tiene los antierios esparcidos. Al fin y al cabo, es interesante que tú en un diseño no los coloques juntos porque si te los eliminan, bueno, pues te quedas sin defensas antierias. ¿Qué ocurre? Que al tenerlos separados, pues tenemos muchas maneras posibles de acabar con ellos, y os estoy mostrando también para todos los amantes de ataques aéreos, ¿no? Si sois jugadores de dragones, por ejemplo, de dragones eléctricos, para que veáis que no tenéis prácticamente nada que temer. Con dos antierios de entrada, como en este caso, habilidad del centinela y solventamos ese percance. Luego siempre suele haber también un antierio cerca del ayuntamiento, pero bueno, con un Zeppelin, por ejemplo, podemos eliminarlo. O si tenemos algún antierio aislado, como por ejemplo en esta ocasión, ese antierio de la zona norte, tenemos la luchadora para solventar ese otro detalle. Por lo tanto, son solo cuatro y no es tan determinante. Si es cierto que si se junta, por ejemplo, el daño de un infierno múltiple, un antierio, ahí sí que se puede notar un poquito. Es curioso que Supercell haya decidido especialmente subir solo 20 puntos de vida, porque esto afecta radicalmente los abuesos. No se va a notar prácticamente, pero como mucho, un poco a los dragones. Quizás el fin, precisamente, bajar un tanto el Hydra, dragones y montadragones, que es algo que, bueno, pues hace tiempo estaba mucho más fuerte. Ahora no está mal. Hay jugadores que los dominan muy bien, pero en definitiva, y así como conclusión de este buff de los antierios, es que prácticamente es inexistente. O sea, no se nota tanto. Se puede llegar a percibir en niveles un poco más bajos, donde uno está aprendiendo y no tiene tanto dominio, tanto control. Pero por regla general, excepto en algunos casos muy determinados, donde un antierio se quede al final, creo que no va a ser suficiente. También me parece bien, de otro modo, o sea que creo que no deben hacer que los dragones y los montadragones de repente sean inútiles. No creo que se vean tantos, suele estar compensada la estrategia aérea, pero si bien es cierto que estos cambios están pensados para que la gente ataque más por tierra, no creo que fuera la solución. De hecho, bueno, pues obviamente por miedo y también teniendo la final del mundo a la vuelta de la esquina, no podían nerfear una tropa directamente. Han hecho un mini cambio que no creo que llegue a ser significativo, salvo pequeños detalles y en algunos momentos muy concretos donde sí puede ser algo trascendente. Así que en regla general, si sois jugadores de ataques aéreos, no os preocupéis en absoluto porque los antierios van a seguir prácticamente como estaban. Y posiblemente muchos de los que estéis viendo este vídeo ni siquiera os habéis dado cuenta del cambio, así que los podéis seguir utilizando con total libertad. Donde puede que sí se note un poquito más es en el tema de la luchadora. Ahora, aquí a ver, no deja de ser un cambio que tampoco es demasiado trascendente, pero si uno de los puntos fuertes, y creo que tienen relación estos dos cambios de balance, porque el Hydra, dragones y montadragones, está fuerte no solo por las tropas en sí y se puede llegar a utilizar, por eso lo de esbufear un poquito los antierios, sino también porque luego dependes de tus héroes, ¿no? Es normal y frecuente que cuando atacamos con dragones nos quedemos sin tropas y es algo que repito mucho en el canal, pero luego los héroes tienen la potencia suficiente para completar el pleno, especialmente la luchadora real, que no la solemos tirar al principio, sino que la reservamos para las últimas defensas del diseño enemigo. Por lo tanto, sí que puede ser un poquito más notorio si tenemos que enfrentar a la luchadora contra un rey bárbaro o contra alguna defensa que tenga mucha vida, pero tampoco creo que sea nada así trascendente, ¿no? Como digo, el antierio no se nota apenas, la luchadora quizás un poquito, pero bueno, solo son en los dos últimos niveles cuando ya la tenemos prácticamente al máximo. Dicho todo esto, quiero despedir el vídeo con un ataque, con uno de mis últimos ataques, ¿no? Ya que, bueno, pues estamos dando un poquito de contenido, ¿no? Con mis ataques para no siempre traerlo, y en este caso, bueno, pues decidí probarlo yo mismo, ¿no? Salió la actualización y dije, oye, yo nunca he atacado con montadragones, es mi tercer ataque en ayuntamiento, no, miento, mi cuarto ataque en ayuntamiento, 14, vamos a intentar a ver qué tal se me da esta tropa aérea. Para mí que, por ejemplo, soy un jugador de la luna, pues bastante mediocre, no he practicado lo suficiente, pues el ataque de Queen Wall montadragones siempre me parece más sencillo, ¿no? Podríamos denominar el ataque de Queen Wall montadragones como el alumn fácil, entre comillas, ¿no? Salvando las distancias. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, pues no noté en absoluto los montadragones, también quería probar en mi propia carne, ¿no? Cómo se sentían. Es una tropa muy útil, y esto es un consejo para los que estéis viendo el vídeo y seáis ayuntamiento, 13, empezar a practicar con ella y empezar a mejorar, porque cuando subáis, bueno, perdón, mirad ese detalle, ¿vale? Que aquí estuvo la clave del ataque y por lo que no conseguí el pleno, el jugador enemigo tenía perfectamente baiteada esa zona, y bueno, pues me comí todas las minas de rastreo, me entretuve demasiado, debí tirar los globos para testear, ¿no? Algo que es básico, pero no lo tiré por en la cara del ayuntamiento, no sé, estaba otras cosas, y entonces eso luego me pasó factura porque esas minas me quitaron las sanadoras, me quedé tan solo con dos, y por lo tanto, la caminata de la reina, que yo tenía intención de que llegase hasta la zona de abajo, ¿no? Igual incluso hasta la catapulta, pues termina muriendo ahí encerrada, y aquí ya, pues yo tenía el ataque que sabía que esto no iba a ser pleno de ninguna manera. Pero como os estaba comentando, es una tropa que he decidido utilizar, porque fijaos que estoy atacando sin pócima, y con las mascotas, pues muy bebés, ¿no? Ni siquiera tengo el unicornio, ni tengo las mascotas, tengo las mascotas en nivel 1, es prácticamente un chiste. Pero, ¿qué es lo bueno de los montadragones? Que son una tropa que cuando tú estás en TH13, ya la tienes a nivel máximo del juego, por lo tanto, cuando subes a Ayuntamiento XIV, si ya has practicado lo suficiente, vas a ver que, bueno, pues puedes conseguir plenos incluso sin tener el resto de tropas al nivel máximo del juego. Aquí, bueno, pues se me va a quedar simplemente la catapulta y esas últimas defensas en pie, y, bueno, pues mi reina arquera que no cumplió su objetivo por el detalle mínimo de los globitos. Pero ya os digo que yo en lo personal no he notado casi nada, me gustaría saber qué opináis en los comentarios. Un buen like si os ha gustado el vídeo, chicos. Nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!